Música Hey, señores buenas noches, esto es así, es Raúl Grisanti y ese soy yo, eso me acaban de tirar un beso, lástima que el que me tiró un beso es un hombre de edad, viejo, un tipo viejo, un tipo, imagina, o sea que hay que aguantar este tipo de cosas. Señores, gracias por estar ahí en sintonía, como siempre el feedback del programa de anoche fue impresionantemente riquísimo, el DM se llenó y yo no me había, cuatro hombres, siete mujeres, dos hombres, veinte, y yo gracias a Dios, que no sigan creyendo, oye, cuando tuve algo de un hombre que te dice por DM, hola, ¿cómo estás? ¿Pero qué fue? Con Zeta. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Con Zeta al final. Con Zeta al final. Tengo una entrevista, bueno, el programa de hoy está cargado de muchísimas cosas, como siempre, como siempre hoy tenemos a una artista de nombre Gaby Ranch, que vamos a hablar con ella, preciosísima, lástima que está tan lejos, pero yo la, está lejos, pero yo la voy a invitar, es más, yo voy a ir a Miami a conocerla personalmente, que la vamos a tener aquí, vamos a tener también la gente del Banco de Reservas, mi banco, tu banco y el banco de los bancos, que es el Banco de Reservas, ¿de acuerdo? ¿Eh? El banco de todos los dominicanos. No, tampoco, mira, déjame decirte que ahí van chinos, rusos, mexicanos, el Banco de Reservas, el Banco de la República Dominicana, el Banco de los Bancos, ¿te gustó esa? Ey, ey, el Banco de los Bancos, señores, tengo aquí a Wilson, Alberto, Mercedes y Manuel González, vamos a hablar del tema de Expo Hogar 2020, ponche ahí, señor director, ahí para que salgan de esos balanes, mientras tanto que estoy hablando de ellos, véanlo ahí, sonríanse, esos son los dueños, los futuros dueños del Banco de Reservas, y también tengo la doctora Giselle Fernández, tenemos, mire, dice que hay un aumento o no hay un aumento, ¿de qué estábamos hablando, doctora, sobre eso? Sobre la infertilidad. Vamos a hablar, pero dígale usted, porque yo no me sale el nombre, ¿cómo fue que usted dijo? Vamos a hablar del aumento de la infertilidad en el país. Ya lo sabe, digo yo, ¿y por qué ahora, si se está haciendo más diligencia, pasa eso, usted está haciendo más diligencia ahora por la soledad obligada del toque de queda? Por la pandemia. Exactamente. Señores, eso y más, en Así es Raúl Grisanti, aquí estoy, con la rubia que va a hacer historia, con su canción. Señores, Gaby, estaba viendo, me mandaron el material de Gaby, y ya, Gaby, mira, yo soy de la persona que sigo, pero hay que seguirme, o dejo de seguirte, ¿eh? Y ahí yo te sigo, sigo, cuando tú ves un galán que sale, que dice Henry Grisanti, dice, soy yo. Dime. Gaby, bienvenido aquí a Así es Raúl Grisanti, gracias por estar, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí, estoy muy bien, gracias. Gaby, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Venezuela, soy de Venezuela. ¿Cómo se da la mancuerna producción, compositora, artista, entre Nati Latacha y tú? Eso fue mi manager, yo comencé hace menos de un año este proyecto musical, hace un año ya, y mi primera canción es esta, que se llamó Muñecas, entonces mi manager se contactó, tuvo una reunión y mostró la canción, a él le encantó la canción, entonces nos propusieron que fuera parte del central de la serie. O sí, ¿cuándo comienza la serie? ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Bravas, es original de YouTube, está derivada por Díaz y Ferreros y Martín Latacha, y ya es el último capítulo. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Que ya es el último capítulo? Sí, es la estrena, así que lo que están viendo pueden ir a soquearlo en YouTube. Ah, pero mira qué bien, este, de tu padre y tu madre, así, esa belleza que te ve físicamente, y te estoy oyendo que tiene un corazoncito como tiernamente simpaticísimo, pero dime, la belleza tuya, ¿a quién salió? ¿A tu mamá o a tu papá? O eso fue una fusión, una fusión de belleza ahí. Mira, mi querida Gaby, después de esto, muñeca, ¿qué inspiró? Muñeca, ¿pensaste en tu físico o pensaste en quién? Mira, yo quería crear como un tema para las mujeres, un tema donde podremos poner la canción, se ve la calle, se ve, 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 quería que fuera como un perreo y de ahí surgió todo. Me gustó eso, un perreo. Entonces, eso es lo que yo veo en el baile del video que me mandaron, es un perreo. Sí, sí, eso es un perreo. Ya. ¿Cómo te llega esa línea musical a ti? ¿Qué te inyecta? ¿Te pusiste a escuchar? ¿Quién es tú más o menos el molde a seguir musicalmente? Yo no creo que yo tengas como un molde a seguir, yo lo hice porque de repente, mi familia es músico, siempre les ha gustado la música, yo crecí como que en medio de la música y ahora todo esto del reggaetón es como lo nuevo, entonces es como que me gusta, me gustan mucho los ritmos, los sonidos, que son un poco más bailables y por ahí me fui. Por ahí yo dije, yo como que quiero probar aquí y por ahí me fui. Estoy hablando con Gaby a través del Zoom, con Gaby Ranch porque está precisamente en Miami. ¿Estás viendo hacer un, esa es tu primera canción ya y se pueden conseguir en todas las plataformas, habida y por haber en el mundo entero? ¿Es una producción completa o saliste primero con esa? Este es mi primer sencillo, muñeca, pero ya venimos con más, tenemos rato trabajando, tenemos unas colaboraciones, unas cositas que vienen por ahí a principio de año, así que ya. ¿Y va a ser en la misma línea? Sí, va a ser reggaetón. ¿Te gustaría hacer un fixery con la señorita que te está produciendo, mi querida Nati Natasha, que por cierto es de uno de los pueblos que más me ama a mí, donde está la emisora, o sea la emisora matriz de este canal 25 que es Santiago de los Caballeros. ¿Conoce Santiago de los Caballeros o conoce el país? Sí, claro, yo he ido ahí, la gente es muy bella, es muy atenta, es un santa. Sí, mira, te gustaría hacer algo, trabajar con Nati así para yo decirle, porque la familia es como si fuera mi propia familia. Yo le digo Nati, mira, me encantó esa jovencita, métete ahí. Bueno, adelante, a mí me encantaría. ¿Han hablado de eso? ¿Tú le has dicho que te gustaría trabajar con ella? No, todavía no hemos llegado como a eso, como estoy iniciando, vamos a ver cómo va todo. Tengo unas colaboraciones con otros artistas dominicanos aquí del patio, pero todavía no puedo decirlo. Para mí sería un placer grabar con ella realmente. Qué bueno, no, sí, claro, Nati Natasha definitivamente es un poder musical. Tú sabes que vamos a poner, nosotros vamos a invitar a todos los amigos aquí para que todo el mundo sepa musicalmente de la canción Muñeca y quién la canta, que es Gaby Ranch, que es su propia, es su propia, es de ella, es su canción, es una inspiración de ella y está en esa serie de televisión para Netflix, ¿qué me dijiste? Para YouTube, esta canción la escribimos entre Dímelo Braza y mi persona. Ah, qué excelente. Pues sabes qué, Gaby, déjame ver si tú tienes así el talento que yo estoy seguro que te sobra. Preséntala tú mismo aquí en el programa César Álvaro Grisante y tu canción. Y, pero antes, pero antes, dime, para seguirte en Instagram, ¿cuál es? Ok, me pueden seguir por Instagram, que es GabyRank, R-A-N-G, y por ahí estoy yo siempre atenta a todo. Bueno, pues entonces presenta tu canción Muñeca. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo soy Gaby Rank y aquí van a poder ver mi tema Muñeca. Disfrútalo ustedes, señores. Ponle usted, señor director. Gracias. 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 Gracias.